Se juega el primer juego de la Serie A en la MLB. Los Tigers buscan en la post-temporada encontrar las situaciones más favorables enfrentando a los Guardians que llegan con una serie de récords ganados este año. Mañana, Detroit Tigers contra Cleveland Guardians. Todo inicia a las 12.30, 11.30, Centro, 9.30, Pacífico. Jugamos a lo grande, jugamos en las grandes ligas. Por un y más.